Nada, tan quemado como vosotros y encima no ha salido el directo, he estado transmitiendo como 10 minutos y no salía nada, no he detenido el día y menos el Real Madrid. Vamos a pasar a comentar el desastre, la encerrona, el colapso y la liga de la mierda que hemos vivido hoy en ese partido frente al Mallorca. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal como estamos? Insisto, iba a hacer un directo, estaba todo preparado, pero bueno, cuando estamos itinerantes pues suele haber problemas técnicos y es lo que hemos tenido. Así que he decidido hacer el vídeo, este primer vídeo y luego uno con reacciones y con la cosa un poquito más reposada. Bueno, el día no empezaba bien con la baja de Courtois, resulta que te presentas ahí en Mallorca para jugarte la liga, porque el Madrid está jugando auténticos matchballs, este ha podido ser el último, desde luego. Vamos a ver lo que hace el Barça, aunque no tengo ninguna esperanza puesta en lo que vaya a hacer un Sevilla que lleva sin ganar en Barcelona, yo ni me acuerdo la última vez que lo hizo y menos este Sevilla, con lo cual creo que la hemos tirado por la borda, salvo sorpresa y sigamos a cinco, en ese caso cinco sí, yo creo que es la barrera. Lo de los cinco puntos, todo lo que sea superior a eso ya es muy complicado porque tendrían que tropezar en dos partidos, más el clásico, el enfrentamiento directo, y ese lo tendrías que ganar tú y será en Barcelona, ¿no? Y aquello fácil desde luego no va a estar. A ver, digo que el día empezaba como el culo, con la lesión de Courtois, cuando no tienes a tu mejor futbolista en el terreno de juego, pues tu equipo se resiente. No es que si hubiese estado Courtois y no Lunin, ese gol desafortunado también, es que hoy no ha salido nada de Nacho en propia puerta, porque es que manda cojones. El Mallorca hoy iba camino de no tirar a puerta en ningún momento, hasta el minuto 83 no ha hecho su primer disparo a puerta, que se va a cumplir aquello que ya nos pasó hace muchos años en Granada, que fue el primer partido de la historia de la Liga, en el que el equipo que no tiraba a puerta conseguía la victoria, un gol de Cristiano Ronaldo en propia puerta, eso ya nos ocurrió en su día, y esto pues te llevaba la pinta de ser exactamente lo mismo. Finalmente ese único tiro y luego pues un Mallorca absolutamente encerrado. Pero como digo, lo de que no tengas a tu mejor futbolista, al portero, a Courtois en este caso, y que juegues sin 9, pues no es la mejor manera de presentarse ante un partido tan importante como este, ¿no? Y luego un Mallorca absolutamente encerrado, y un Madrid que no tiene recursos, no tiene recursos, es así de triste, para solucionar partidos de este tipo. No es que no tenga recursos, es que en el banquillo hay un entrenador que tiene un montón de cosas buenas, y ya las hemos comentado un millón de veces, pero no cambia partidos desde el banquillo. Tiene un millón de cosas buenas, sigo diciendo lo mismo que digo siempre, pero no cambia partidos desde el banquillo. Entonces claro, cuando tú tienes una delantera formada por Asensio, que enseguida hablamos de él, Rodrigo y Vinicius, ¿quién te remata ahí? ¿Rodrigo es un gran falso 9? De acuerdo, pero si es que lo hemos visto, si es que el Madrid tenía que ser muy preciso en los primeros minutos y durante los 90, y sobre todo después del minuto 13, que es cuando el Mallorca hace su gol, para siquiera tirar a puerta, siquiera tirar a puerta, ¿no? Enlazar cuatro pases en la frontal y disparar. Si te ibas a la banda y tratabas de hacer el centro a la olla, no porque no había nadie, que luego el recurso mareano al final del partido, enseguida hablamos también, y si no hacías eso, tenías que combinar ahí en la frontal para intentar sacar hueco y disparar. El único que podía hacerlo con una, bueno hay varios, ¿no? Entre ellos Asensio, pero nunca encontraban el sitio. Y luego Valverde que parece que se le ha olvidado disparar a puerta, ¿no? Hace un montón que lo intenta, pero que a puerta no llega al balón. Lo de las faltas, claro, todo conspira para que se vaya a la mierda, ¿no? Todo. Y es lo de que tengas un árbitro que permita constantemente, tanto es así que el Mallorca ha visto su primera amarilla en el minuto 60, y el Madrid para ese entonces ya había visto tres, ya había visto tres el Real Madrid, cuando el Mallorca ha visto su primera tarjeta. Y claro, los datos son los siguientes, lo tengo por aquí, 29 faltas del Mallorca, cinco amarillas, y las últimas al final del partido, y alguna incluso absurda os diré, cuando por ejemplo ha habido faltas en la primera parte bastante más merecedoras de la amonestación, el Madrid 14 faltas y las mismas amarillas, ¿no? Y lo de la amarilla-Vini, bueno, eso ha sido vergonzoso, que no sé si yo, si el Madrid recurrirá finalmente, porque Vinicius se perdería el partido contra el Elche, y creo que, bueno, es el mejor partido, y en casa, creo que es en casa, el mejor partido que se podría perder al cumplir ciclo, ¿no? Pero vamos, que el mafeo este, ahora hablamos de ellos también, ha estado, no solo provocando, sino simulando durante todo el partido, le ha dado caña a Vinicius. Vinicius ha sido al que más falta le han hecho del Real Madrid de las 29 que ha hecho el Mallorca. Pero es que Vinicius ha sido del Real Madrid el que más faltas ha hecho, porque claro, y a eso vamos. Ancelotti ya ha denunciado, luego lo pondré en las reacciones, que estamos equivocando absolutamente el foco, cosa que llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo, y por ejemplo escuchaba en la copia a Paco González que decía lo mismo, ya por fin hay gente con voces importantes, generadores de opinión que están diciendo eso, pero ¿cómo es posible que pongamos el foco a la víctima? Lo llevamos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo, con un ambiente absolutamente insoportable para una persona de 22 años. Desde la grada, los futbolistas calentando el partido, el gañan del raillo, el mafeo, provocando, simulando todo el rato. Raillo no solo con Vinicius, también con Mariano. Ha habido una acción en la segunda parte con Mariano, que no es falta, el raillo se lleva las manos a la cabeza, se cae el suelo, absolutamente lamentable. Pero bueno, el Mallorca ha hecho su partido, su partido de estar juntitos, de simular, de rascar, pero ojo, cuidado con las rojas, pero vamos a rascar, y bueno, pues les ha salido de puta madre. Y Vinicius en una acción en la que no pisa el mafeo este y simula, se lleva la amarilla. Y luego, no sé si habéis visto la imagen esa de Raillo, que es que manda cojones que tengamos que estar, el Real Madrid que tenga que estar lidiando con estos paletazos, tío, y contra equipos como el Mallorca. Enseñándole a Vinicius el escudo, haciéndole como que tenía que besarlo. Por lo visto venía de una acción anterior, cuando se iban al descanso de Vinicius, que se señalaba a la grada su escudo, el escudo del Real Madrid y tal. Pero claro, si es que Vinicius está expuesto a una presión increíble, ¿no? Y nada, es que el partido se resume muy fácil, ¿no? Es falta de recursos, sin potencia, equipo encerrado en frente, no tienes nueve, lo pones luego pero es Mariano, balones a la olla, ha rematado dos o tres Mariano, porque claro, de aquella manera, el recurso de Rüdiger para rematar, una ocasión ahí al final del partido, y me estoy dejando para el final lo del penalti y Asensio. Contrariamente a lo que habríamos pensado que era lo normal, que sin estar Benzema en el campo, sin estar Modric, el siguiente que tiene que tirar es Rodrigo. Bueno, pues tira Asensio, porque está en su casa, porque quiere reivindicarse contra el equipo de su ciudad, contra el Mallorca y tal. Penalti que no está del todo mal tirado, el arquero adivina el lado, pero no me jodas, o sea, ¿qué tipo de...? ¿Ha decidido Ancelotti o ha decidido el mismo Asensio tirar el penalti? Bueno, y esto se suma a una serie de... y el otro día nos arregló el partido Asensio, con un disparo desde fuera del área, pero vamos, la gente no está contenta con Marco, y lo de hoy ha sido la gota que colma el vaso. Hablábamos en un vídeo de ayer sobre el tema de las renovaciones, hay dudas con Asensio, pero es que además Asensio no tiene el favor del público, cosa que sí que tiene Ceballos, por ejemplo, y Nacho. Y lo de Nacho en el gol, pues absoluta mala suerte, creo que nos hizo un gol parecido a Quique García, futbolista de Osasuna en el Bernabéu, ¿se acordáis? Por ahí sí que la tocó él, y creo que fue delante de Rudiger, pero en el día de hoy ha sido muy mala fortuna, y el tanto en el minuto 13 que luego condiciona el resto del partido, porque yo creo que el Mallorca habría hecho un partido muy parecido, que el 0-0 les habría valido desde luego, pero se habrían abierto un poco más. Y nada, qué un desastre, que prácticamente la liga tirada a falta de lo que haga el Barça. Haré un vídeo luego con reacciones y con una reflexión un poquito más calmada y más pausada. Que os vaya bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, espero que perdonéis la cuestión técnica, la ausencia del directo, incluso la luz, no lo sé, de ir a Joder, este es un sitio de puta madre, Miguel, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pero me habría gustado hacer un buen directo con todos vosotros y al final no ha podido ser, espero que en el siguiente sí que se dé, venga, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.